¿Te imaginas el año 2050? ¿10.000 millones de personas saludables? ¿Y un planeta saludable? Podemos lograrlo. Si cumplimos e incorporamos las 5 estrategias que recomendaron la comisión IT-Lancet en el año 2023. Se unieron un grupo de científicos 37 de 16 países con el propósito de crear objetivos científicos para promover un sistema alimentario sostenible y saludable para las personas y el planeta. La primera estrategia es el compromiso nacional e internacional hacia una alimentación saludable. ¿Qué quiere decir? Duplicar el consumo de alimentos de origen vegetal como verduras, frutas, legumbres, granos, semillas y disminuir a la mitad el consumo de origen animal y las bebidas azucaradas. Obviamente dependiendo del contexto y paso a paso. La segunda estrategia es reorientar las prioridades agrícolas. ¿Qué quiere decir? En vez de producir grandes cantidades, producir alimentos saludables, promoviendo la conservación de la biodiversidad. La tercera estrategia es promover una producción eficiente y una utilización de recursos eficientes también. Entonces en eso tener cuidado y eficiencia con el agua, con la redistribución del uso global del nitrógeno y el fósforo también. La cuarta estrategia es implementar la gestión firme y coordinada de la tierra y los océanos. ¿Qué quiere decir? Alimentar a la humanidad con las tierras agrícolas existentes e implementar políticas que limiten la expansión de tierras agrícolas cuidando los ecosistemas naturales. Y la quinta y última estrategia es disminuir a la mitad los desperdicios de la alimentación, teniendo en cuenta la cosecha, el transporte, el envasado y nuestro propio consumo. Gracias por ver el video.